¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será?